Muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de Educación por el Trabajo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema donde nos involucra a todas las personas. Hemos escuchado hablar miles de veces acerca de las tendencias tecnológicas que existen dentro de una red social, dentro de cualquier tipo de canal social que hoy en día se transmite a través de la tecnología. Bien, el día de hoy vas a ser parte de una tendencia social. Vamos a hablar acerca de las campañas de reciclaje. Pero te preguntarás, ¿para qué es esto? Justamente es lo que te voy a indicar. El propósito de esta sesión es trabajar cooperativamente, conjuntamente con todos y con una fuerza en común poder desarrollar nuestra campaña de reciclaje. Las campañas de reciclaje, por lo general conocemos términos que aglomeran muchas personas donde se suman a poder realizar tendencias. Pero sabemos hoy en día que no podemos salir de casa. No podemos, digamos, salir a las calles, hacer algún otro tipo de trabajo un poco más físico. Nuestro trabajo del día de hoy va a consistir justamente por las redes sociales. Las tendencias tecnológicas que se manifiestan, como por ejemplo el hashtag, que ya tú lo conoces porque lo hemos visto en las clases anteriores, también términos como por ejemplo, ¿qué cosa es un challenge? Esto va a permitir que nosotros podamos llegar a muchas más personas y sobre todo concientizar acerca del uso del servicio del reciclaje, que está hoy en día marcando bastante tendencia, pero es muy poco comercializado. Y sobre todo cuando se trata de crear una microempresa. Así es que no te olvides que antes de empezar debes lavarte correctamente las manos, busquen un lugar cómodo y silencioso para poder trabajar. ¡Empecemos!